Estamos con Oscar Suárez, Director de Promoción de Turismo de la Nación. ¿Cómo va, Oscar? La verdad que muy bien, una nueva Feria Internacional de Turismo, mucha gente, todos los destinos turísticos de Argentina. Y bueno, ya preparándonos para lo que viene a ser la próxima primavera, verano, otoño del año que viene. Y la verdad que mucha oferta, un país turístico en primer nivel. Y la verdad contento, contento porque venimos trabajando muy bien con todas las provincias argentinas. 46 millones y medio de arriba de turismo interno en este año. La verdad que los resultados están a la vista. Y por suerte, Argentina, un país que tiene cada vez más oferta para todos los visitantes, también nacionales como internacionales. Se ve mucho más grande que el año pasado la feria, se sigue expandiendo. ¿Qué novedades hay, qué poder de la feria este año que no viene el año pasado? Y este año vas a tener mucho más uso de tecnología en todos los stands, desde propuestas 3D, de juegos de interacción a través de social media, desde la interacción en juegos vehiculares de aplicación de manejo directo. Muchísima oferta, pero sobre todo sabores, muchos sabores hay este año. Han venido todas las provincias argentinas con esos sabores. Se ve vinito, se ve jamoncito, se ve comida. Se ven dulces, se ven colaciones del norte, se ven empanadas tucumanas. Pero todavía se ven, así que en cualquier momento... Hay que ir rápido. ¿Por dónde? ¿Por qué es tan no puedo faltar de pasar? Una empanada tucumana hay que comerse. Y hay que pasar por el stand de norte, hay que ir a ver a todo el equipo del litoral, a los hermanos cuyanos, el tango de Buenos Aires, todas las carnes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchísimos. Y la Patagonia. Y nuestra Patagonia. Un vinito para bajar, un Malbec bien argento. Un Malbec, el que quiere también va a ver ofertas de Fernet. O sea, hay todo, los cordobeses están, hay todo. Aparte lo que está bueno es que desde temprano mucha gente, mucho movimiento, se ve a la gente contenta paseando, viendo. Hoy tenemos un viajero que es mucho más experimentado, un viajero que busca mucha más información, un viajero que recomienda a otro viajero. Y de eso se trata un poco, que todos acá promocionemos y comuniquemos la belleza que tiene, en este caso, Argentina y también otros países de Latinoamérica y el mundo. Y sean esos usuarios, sean los potenciales visitantes lo que estén recomendando continuamente a los otros turistas los lugares que hay de este país que les falta conocer. ¿Te acordás vos cuál fue tu primer viaje por Argentina? ¿Cuál fue el primero que hiciste? Sí, me acuerdo muy bien porque tenía 13 años. Le dejé una nota a mi mamá en la heladera. Yo trabajaba en el puerto de Fruto de Tigre, porque soy nacido en Tigre. Entonces le dijo, me voy con la mochila al sur. Y mi primer viaje, no pensaba llegar al Calafate con 13 años. Y llegué al Calafate y me volví en avión. Obviamente me mataron cuando volví. De la bronca. Pero por otro lado, lo recuerdo muy bien porque hice todo lo que fue la Patagonia cordillerana. Después anduve por Comodoro Rivadavia y llegué hasta el Calafate. Decime vos, para vos, si tenés que elegir, no, 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 ya te hago, tenés que elegir y te ponés mal. Pero tranquilo, esto es fácil. Decime, para vos, ¿dónde está el mejor asado con cuero de la Argentina? A ver, porque he comido muy buenos asados con cuero en Mercedes, he comido en el litoral, he comido asado con cuero, asado con madera de naranja. ¿Cómo es el asado de madera de naranja? En Bellavista, que es en la fiesta nacional de la naranja, ellos van guardando todo después de levantar la cosecha de naranjas, todas las maderas secas. Y con esa madera es otro humo, es otro sabor. Así que es difícil, es difícil. Hay mucho, mucho y muy bueno en el país. Y eso es lo bueno, hay mucho y muy bueno. Y por último, si tengo que elegir un lugar para acampar, que vos me tenés que decir, que dé a un lago y que haya poco viento. Río Arrayanes. ¿Y dónde queda? Río Arrayanes en Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces. Porque el camping del Río Arrayanes, que es un verde turquesa hermoso, va medio hasta tirando más verde que turquesa, está justo en un pequeño vallecito cerrado, donde armás la carpa de manera perfecta, en uno de los parques más bonitos que tiene la República Argentina, que es el Parque Nacional Los Alerces. Agarro el micrófono y le digo a todos los usuarios, a todos los argentinos, que hay un país que nos falta conocer, que ese país es Argentina, que vayan a Cuyo, que vayan al norte, que vayan al litoral, que visiten Buenos Aires, que vean todo el interior de la provincia, que visiten nuestra Patagonia, que conozcan la raíz de Córdoba y sobre todo ese lugar nuestro que como argentinos tenemos que conocer. Los invito siempre a conocer nuestra tierra. Muchas gracias.